Gracias, gracias por la vida Gracias, 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 gracias por la vida Gracias Pachamama, patria y sol Gracias a la vida, gracias al amor, amor Amor, 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 amor Gracias, gracias por la vida Gracias, gracias Gracias, gracias por la vida Gracias, Pachamama, patria y sol Gracias a la vida, gracias al amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Gracias, gracias por la vida Gracias, gracias, gracias por la vida Gracias, gracias Gracias, gracias